¡Recibamos a Rolando Mora! ¡Qué curioso! Especialmente esos backing tracks que hay en internet de Guns N' Roses, el cantante no es Axl Rose, ¿quién sabe quién haya grabado eso? Pues el día de hoy les traigo la solución gratuita que les va a resolver este problema, y sí, lo digo como secreto porque esta información vale oro, pero tú no te preocupes, comparte este video y esta información con tus amigos guitarristas, bajistas, bateristas, cantantes, porque es una aplicación gratuita y es la aplicación del músico. Después de ver este video serás capaz de convertir en backing track cualquier canción que se te venga a la mente en segundos, piensa en una canción, esa, esa mera la puedes convertir en backing track en segundos y gratis. Y redoble de tambores, nuestra app para lograrlo se llama Moises. Moises es la app por excelencia para aprender y practicar, pero también te sirve para tocar en vivo. Y es que imagínate que quieres tocar Switch All O Mine en el festival de tu escuela, pero no quieres hacerlo con esos backing tracks de mala calidad que abundan en internet. Moises es la solución para aislar la guitarra y que ahí entres tú como Slash. Y a día de hoy que estoy subiendo este video, Moises se encuentra disponible en celulares iPhone, celulares con Android, iPad y PC. Con Moises puedes convertir en backing track cualquier canción que tengas almacenada en tu dispositivo. Muy bien amigos, ya estoy en la app Moises en la sección biblioteca y dice lo siguiente, que aún no tengo archivos que suba una pista para empezar. Yo me debo de encargar de descargar mis canciones, yo ya tengo aquí una, Breaking the Law. Y yo puedo elegir cuántas pistas quiero que ponga, cuatro pistas, dos pistas. A mí me interesa el máximo de pistas, que son voces, batería, bajo, guitarra y otros son cinco pistas y le doy enviar. Una vez que ya se procesó, me aparece aquí la canción y tengo las pistas, de arriba a abajo tengo la de voz, batería, bajo, guitarra y una pista general de música. Primero vamos a escuchar todo, ¿qué les parece? Evidentemente es la canción tal cual la conocemos, un clásico del metal. Y una parte muy interesante que tenemos aquí hasta arriba es que nos marca los acordes en tiempo real de la rola. Esto está buenísimo para irla tocando si nunca la escuchaste en la vida y que puedas ir tocando un rasgueo, un arpegio, los acordes, los power chords. O para que simplemente vayas viendo los tonos y tú puedas ir metiendo solos. Por ejemplo, aquí una escala menor de la, luego una escala mayor de fa, etc. La versión premium nos otorga los acordes durante toda la canción y la versión gratuita nos otorga solamente una fracción de estos acordes. Es decir, en algún momento de la canción ya no nos muestra los acordes para considerar a lo mejor la versión premium por un poquito más de dinero. Y la versión gratis, pues evidentemente por nada. Entonces, aquí podemos seleccionar qué queremos escuchar o qué queremos quitar. Vamos a escuchar solamente la voz de esta gran rola. Voy a adelantarle un poco donde entra. Esto nos puede ayudar particularmente a los que nos gusta el canto a analizar las técnicas vocales de estos grandes artistas. Ahora vamos a escuchar la batería. Bastante bien, ¿no? Y yo ahorita que estoy en cursos de batería, la verdad es que esto está súper, súper útil cuando nada más quieres orejear la rola. Vamos a escuchar el bajo. También tengo mi bajo. Y también la guitarra por si queremos a lo mejor sacar una canción de oído, pero tenemos algunas frases que no entendemos bien. Buenísimo. Y en la sección de otros, dependiendo la canción, puede que tengamos algunos adornos con otros instrumentos musicales que tal vez no tengan tanta presencia, pero de igual manera lo podemos escuchar. Entonces yo lo que haría aquí en este caso es dejar todos habilitados con excepción de la guitarra y pues tocar la rola con mi guitarra. Ahorita lo vamos a hacer. Solo quiero enseñarles que tenemos también un metrónomo inteligente con el cual podemos hacer que la canción vaya al tempo que nosotros estemos más cómodos, más rápido, más lento. Por ejemplo, para practicar. Eso nos puede servir bastante. Y otra cosa hermosa que hace la app de Moises, porque por cierto, esto trabaja con inteligencia artificial que va mejorando mes con mes. Aquí en la esquina inferior derecha tenemos esta notita musical que nos dice tono de la música. La canción originalmente está en la menor, pero yo puedo moverla, por ejemplo, a un sol sostenido menor, más hacia abajo y a ver qué tal se escucha. Y si te fijas, no pierde calidad, no se escucha, digamos, como que pierde el sentido de la canción. Vamos ahora a subirla a un si bemol menor. Por ejemplo, si eres una mujer que quiere cantar esta rola, le quitas la voz, pero te queda a lo mejor muy grave, puedes hacerla más aguda y cantarla en tu registro. Pero a mí particularmente hoy me interesa mucho por la parte de la guitarra. Es indudable que estamos viviendo la era de la inteligencia artificial y los músicos no nos podíamos quedar atrás. Si quieres explorar estas y más funciones que no mencioné en este video de Moises, recuerda que los enlaces para los dispositivos ya mencionados al inicio están en la descripción del video. Es una aplicación completamente gratuita, pero si quieres desbloquear todo su potencial, por supuesto, te puedes pasar a la versión premium por un poquito de dinero. Pero antes te recuerdo, por favor, regalarme una manita arriba y suscribirte si el video te gustó y quieres más contenido así. No olvides dejarme acá en los comentarios tus impresiones con la app Moises, la app del músico. ¿Ya la probaste? ¿Qué te pareció? ¿Qué otro uso que tal vez yo no mencioné le has encontrado? Ahora sí vamos a escuchar esto que hice yo, mi propio backing track para mi guitarra en segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!